Sabías que, los gorilas son los primates más grandes del mundo, y pueden mezclarse fácilmente con los humanos, en términos de personalidad y comportamiento. Además, tienen una fuerza inmensa, y pueden llegar a levantar hasta 10 veces su propio peso corporal, esto es como si un ser humano promedio pudiera levantar 700 kilogramos.